hola amigos de no tips bueno el día les traigo un excelente vídeo les voy a mostrar cómo podemos convertir una vieja laptop un viejo pc algo que tengamos guardado en el cajón en una excelente consola de videojuegos así que bueno revive tus antiguos dispositivos y pues quédate hasta el final ok amigos bueno vamos a empezar el proceso aquí les voy a dejar en la descripción el rar donde vamos a descargar estos dos archivos que lo que vamos a necesitar para poder hacer nuestra consola de ese pc antiguo que vamos a darle clic donde dice ejecutar como administradora donde dice balena y vamos a esperar que nos aparezca nuestro programa una vez que ya nos aparece le damos clic ahí y ya nos aparece esta interfaz desde acá es donde vamos a flashar nuestra usb con la cual vamos a hacer el proceso que como este es un sistema basado en linux entonces vamos a tener que usar este programa para poder flashar el archivo que simplemente seleccionamos la imagen la que les deje en el rar aquí simplemente seleccionamos esta imagen una vez seleccionada le vamos a dar clic donde dice abrir y desde ahí es donde vamos a empezar el proceso que aquí simplemente ya queda cargada la imagen aquí vamos a seleccionar la usb tengo una usb de 8 gigas en la cual vamos a hacer el proceso aquí ustedes pueden seleccionar la usb donde van a hacerlo entonces en este caso es esta sandix crucer como ven está en la unidad g y le damos a le vamos a dar donde dice select ok una vez que le han dado select le vamos a dar simplemente flash y vamos a esperar a que la aplicación haga su trabajo que aquí simplemente lo que va a hacer es volvernos esta usb muteable ya directamente con el sistema operativo de nuestra consola esta sistema operativo lo vamos a poder usar tanto por usb de manera live o la podemos usar para instalar como tal el sistema ok listo una vez que ya está terminado entonces ya vamos a poder hacer el proceso directamente en el equipo ya les voy a mostrar en cual computador vamos a hacer el proceso ok ya estamos aquí vamos a encender el equipo desde aquí en este computadores que vamos a hacer el proceso bueno este equipo tiene un problema de batería por eso nos manda ese error y les voy a mostrar aquí directamente en la bios cuál es la configuración del equipo en el que vamos a hacer el proceso obviamente entre mejor sea entre mejor característica tenga pues mucho mejor van a correr los huevos ok este es un equipo muy básico es un equipo ya viejito como ven es del 2011 es un compact presario cq43 tiene una mds 50 de 1000 megahertz y 4 de gigas de ram es un equipito del 2011 bastante viejito no tenía todavía security boot entonces seguramente no vamos a necesitar esa opción pero aquí en las configuraciones de arranque si su equipo tiene ya es más nuevo ya tiene security boot deben deshabilitarlo para que les permita el boteo directamente por la usb aquí simplemente en estos equipos antiguos en la secuencia de inicio vamos a verificar que la unidad usb sea la que está predeterminada o también pueden hacerlo si ustedes pausan el inicio y lo hacen por la tecla de de opciones de arranque también les va a quedar muy muy sencillo de hacer por ese lado que otras cosas en la bios creo que el avión no tienen nada más que hacer aquí simplemente pues ya una vez que hayan hecho los cambios le dan ahí donde dice guardar y salir le dicen salir la verdad de los cambios entonces le van a dar que sí y vamos a esperar allá que cargue aquí el sistema yo voy a parar el inicio para que para mostrarles también que se puede iniciar por medio de las opciones de arranque del inicio así como aparece acá aquí dice opciones de dispositivo de arranque que son en la tecla f9 entonces con la tecla f9 vamos a poder seleccionar desde dónde va a arrancar nuestro equipo y le damos clic y aquí nos va a aparecer nuestra unidad hay como ven aparece sandix crucer que es donde copiamos nuestro sistema operativo vamos a dar enter y desde ahí es donde vamos a hacer el proceso está como les decía tiene la opción live que es la versión que ustedes pueden correr directamente desde el desde la usb o el que dice instalar que es el que vamos a usar nosotros para instalarlo directamente en el equipo ya que como es un equipo antiguo pues lo vamos a dejar solo solo como consola de videojuegos ok la instalación es muy sencilla obviamente tienen un formato de linux entonces todos los datos que tengan ahí adentro se van a perder una vez que ya hayan hecho el procedimiento de instalación porque pues directamente él va a crear una partición nueva a raíz de los discos que esté instalado que pues como les digo yo ya tenía este disco formate a bajo nivel porque lo tenía únicamente para generar esta consola entonces aquí ya nos van a aparecer nuestras opciones de instalación tenemos que escoger la primera opción aquí nos aparecen otras opciones el reboot del 6 bueno en caso en este caso solamente vamos a escoger la primera que es la instalación le vamos a dar ahí enter para que él continúe y no aquí nos va a decir que seleccionemos el disco duro en este caso pues tengo mi disco duro de 500 gigas es una itachi de h hd que no es ssd no es de no es de estado sólido pero de todas maneras con ese vamos a poder jugar sin problemas aquí nos dice que si estamos seguros de que vamos a utilizar ese sistema aquí nos está advirtiendo que ya una vez que lo empecemos ya no hay vuelta atrás entonces que si estamos completamente seguros de que en ese disco es que vamos a hacer la instalación ya le vamos a decir que sí para que él ya cree las particiones y empiece a copiar los archivos ok ya una vez que ustedes le dan aunque si él va a empezar a hacer la copia de archivos a crear la partición que él necesita y como ven pues ya ahí le empieza a hacer todo el proceso lo pongo en cámara rápida para que no se nos extienda el vídeo y listo una vez que ha terminado simplemente nos dice que debemos retirar la usb y reiniciar el equipo que entonces acá simplemente le damos ok aquí nos aparece la opción de reboot entonces escogemos la opción número 4 que es la de reboot y no olviden que una vez que ya le dan esta opción deben retirar la usb ok ya una vez que la hayan retirado como aparece él va a cargar directamente desde el sistema operativo la primera carga es un poco más demorada entonces hay que dejar tener paciencia yo lo pongo en cámara rápida y ya una vez que les ha cargado les va a aparecer esta interfaz como él es una interfaz de playstation el equipo debe funcionar únicamente con un mando o sea como éste por ejemplo puede ser usb o puede ser bluetooth él reconoce cualquier mando de manera automática muy muy sencillo una vez que ya lo hayan conectado les va a aparecer ahí como la parte inferior que aparece que ya fue configurado en el puerto 1 y pues van a poder empezar a usar la consola esta consola nos va a permitir no solamente instalar uno sino varios joysticks en caso que queramos jugar multijugador nos va a permitir utilizar diferentes joysticks ok o diferentes mandos bueno lo primero que vamos a configurar es como tal la parte de la del idioma ya que si viene en inglés nativo entonces vamos a utilizar esta opción de user para cambiar el idioma vamos a seleccionar el idioma español simplemente a quien dice lenguaje seleccionamos y seleccionamos el idioma español como ven hay diferentes idiomas si ustedes quieren hacerlo en otro idioma lo van a poder configurar sin inconvenientes y listo una vez que ya han configurado como tal el idioma entonces pues bueno les voy a mostrar qué otras opciones tenemos aquí directamente en este juego aquí como ven tiene unos juegos precargados que son algunos algunos juegos gratuitos que ya trae como tal la consola que los podemos probar si bien todos estos minecraft bomberman quizás que eso es un clásico este de rig dangers pero bueno vamos a probar minecraft obviamente pues es una versión retro de minecraft pero pues va a funcionar muy bien como ven ahí va cargando ya el mapa va cargando los gráficos y desde ahí pues vamos a poder empezar a utilizarlo y a jugar minecraft como ven pues la jugabilidad es muy buena obviamente todo 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 el juego se maneja con el mando entonces tenemos que ir acostumbrándonos el emulador tiene diferentes opciones para configurar el mando entonces ustedes pueden ir jugando con esas configuraciones para adaptarlas a su jugabilidad y como ustedes les gusta digamos configurarlo moverlo si si la configuración de los botones la configuración de los de los de las palancas todo lo van a poder configurar directamente ahí en el en el emulador aquí para salir simplemente volver escribir ponemos dos veces la tecla escape y de esa manera volvemos al menú de la consola saliendo del juego que una vez nuevamente aquí en la plata en el en la interfaz ya vamos a poder cargar nuestros juegos ahora sí les voy a mostrar cómo se hace la carga y la carga se puede hacer diferentes maneras pero pues yo les recomiendo que lo hagan por medio de un disco duro externo o una usb grande para que para que les quede más más fácil hacer esa carga de juegos yo tengo este disco externo desde ahí es donde voy a hacer la carga simplemente lo conectamos y una vez que lo hayan conectado el equipo lo va a reconocer lo que aquí en el más simplemente seleccionamos donde dice buscar en directorio y ahí en buscar en directorio vamos a seleccionar la partición del disco en este caso mi disco tiene tres particiones vamos a seleccionar la partición donde está mi carpeta y vamos a buscar la carpeta donde guardamos los juegos que les recomiendo que lo hagan una carpeta que se llame rooms con eso no se van a perder la seleccionan y una vez que la han seleccionado le dan donde dice buscar en este directorio el automáticamente va a empezar a buscar los juegos entonces como ven ahí en la parte inferior ahí se ven los juegos que nos está buscando aparecen ahí que los va a cargar obviamente no los va a cargar todos en caso de que algunos de esas rooms no se las cargue de forma automática más adelante les voy a mostrar cómo pueden cargar esos juegos de forma manual ok aquí como ven aquí nos va a mostrar como un previsualizado de las consolas que él detectó en este caso de que puedan base nintendo 64 está de psp esa también es de psp y también tenemos pues nuestros juegos clásicos de nuestra playstation 1 ok este emulador también emula juegos de playstation 2 pero pues obviamente depende del hardware con el cual ustedes lo están configurando obviamente si es un equipo de bajos recursos del playstation 2 puede que les corra muy lagueado pero bueno hasta el playstation 1 nos van a correr los juegos súper bien aquí les voy a mostrar por ejemplo con este god boy advance un juego muy clásico lo pongo en cámara rápida para que no se nos extienda el vídeo y pues como ven aquí podemos jugar pokemon que es uno de los juegos más clásicos de que bueno advance en una pantalla grande como la del portátil y pues bueno este juego muy divertido la verdad siempre siempre me entretuvo todavía creo que me voy a sentar a jugar un rato más adelante cuando termine el vídeo y pues bueno ya aquí podemos jugarlo como ven con todos los juguetes listo ya aquí para salir dos veces escape como siempre y bueno vamos a probar otro juego como les digo estas consolas las precarga pero pues si ustedes tienen otra room las van a las van a poder cargar automáticamente perdón manualmente ok listo ya probamos el get boy advance vamos a probar ahora el nintendo 64 por ejemplo este duke es un juego clásico de computador también lo pasaron para el nintendo 64 y de igual manera lo seleccionan ahí les va a pedir iniciar él inicia con el emulador que él que él toma por defecto aquí les voy a poner un poco en cámara rápida para que no se las extienda como él carga muy bien la jugabilidad es muy buena y pues nada solamente es ir probando los juegos que ustedes van descargando las rooms voy a ver si les puedo dejar pronto una página donde puedan descargar rooms obviamente esa si se los dejo si se las dejo las dejo en los comentarios ahí obviamente con con todos los derechos que correspondan para el dueño de la página y listo como ven él es muy bueno para que porque nos permite jugar juegos retros pero pero a muy buena calidad aquí vamos a probar digamos este juego de playstation seleccionan ustedes hay opciones varias opciones de emulador por ejemplo está con este emulador bueno con este emulador no manda un error entonces si les aparece eso simplemente lo que tienen que hacer es asociar un nuevo emulador donde andan dice asignada asociación de núcleo seleccionan otro emulador de playstation como ven acá hay como dos cuatro seleccionan otro los seleccionan y le vuelven a ver si cargan ok eso puede pasar en algunos juegos un emulador funciona otro no entonces ustedes pueden ir probando como ven aquí ya este emulador si nos corrió el juego pues bueno los gráficos pues lo que da el juego pero no nos va a dar más pero pero se ve muy bien corre muy bien como ven ahí pues en este en este juego pues no les no le voy a colocar cámara rápida para que ustedes se den cuenta que corre muy bien a pesar de que ustedes vieron el cpu con el que estamos trabajando no es un equipito de de 1000 megahertz con 4 de ram ok entonces mira es un procesador de un solo núcleo y aún así nos carga este juego de manera pues decente obviamente pues eso no es no es un playstation 4 pero pero bueno carga de manera decente como ven el juego tiene muy buena jugabilidad no tiene muchos lags pues obviamente los fps es que maneja automáticamente el emulador y pues vamos a poder pues disfrutar este tipo de juegos de playstation clásico que son muy muy buenos y bueno ahí como ven pude hacer pues la primera misión un poco difícil aquí con este poco de tarros pero bueno listo creo que ahí ya con esas 4 x me han fallado bueno dice emisión final vamos a salir bueno que más les comento de esta consola esta consola pues como saben es súper portátil entonces ustedes simplemente la pueden llevar a donde quieran con su con con su portátil antiguo lo pueden conectar donde sea y simplemente van a poder jugar en cualquier parte entonces esto si le va a devolver la vida a esos equipos antiguos que teníamos por ahí guardados en un cajón bueno les voy a mostrar cómo se cargan juegos aquí y entonces dice cargar núcleo vamos a cargar los juegos que no nos detectó como tal la consola entonces simplemente yo sé que tengo rooms de super nintendo por ejemplo yo sé que tengo ahí unas de super nintendo entonces puedo seleccionar aquí cualquiera de todos estos emuladores de super nintendo que me aparecen como son varios digamos que voy a seleccionar este entonces simplemente le vamos a dar clic sobre el emulador una vez seleccionado vamos abajo donde dice cargar contenido y desde aquí es donde vamos a poder cargar nuestro juego de forma manual vamos a darle ahí donde dice directorio inicial aquí seleccionamos nuestro disco nuevamente vamos a buscar abajo la carpeta de rooms y desde ahí vamos a buscar la room que no nos cargó de forma automática en este caso yo sé que es de super nintendo por ejemplo esta super mario all stars que yo sé que es de super nintendo que no me la cagó de forma automática la seleccionó y una vez que la seleccione pues ya puedo aquí ejecutar el juego aquí nos dice super mario all stars y bajamos aquí a donde dice el que termina en formato s fc este ahí seleccionan ahí les quedó el núcleo que seleccionamos o el emulador que seleccionamos le damos clic y automáticamente él nos hace la carga de forma manual como ven ese no nos aparecía allá pero ya nos hizo la carga de forma manual y pues vamos a poder jugar este juego de super nintendo súper súper chéveres además que estos juegos si corren pero una belleza les digo que corren muy muy bien aquí simplemente seleccionan el juego vamos a colocar una demostración pero se las voy a poner ahí en cámara rápida aunque se va a ver un poco raro como ven ahí se ve súper súper veloz super mario menos pero bueno como en la jugabilidad es muy buena en las gráficas pues lo que da la consola y pues listo de ahí de esa manera vamos a poder emular jueguitos de super nintendo en una cantidad impresionante consolas que van que van que corren dentro de este dentro de esta emulación ok y listo doble clic en escape para salir y listo ya aquí vamos a poder pues jugar cualquier cantidad de juegos yo les recomiendo mucho esta consola porque pues lo que vamos a hacer es recuperar un equipo viejo que teníamos guardado y le vamos a dar una vida nueva la parte que es portátil que ustedes lo van a poder llevar a donde quieran y van a poder jugar mire por ejemplo estos juegos de de playstation 1 que son tan buenos vamos a poderlo jugar súper súper fiable porque la verdad corren muy bien ahí como ven no les tengo no les tengo cámara rápida ni nada y los juegos están corriendo muy muy bien bueno les recomiendo que cualquier duda o que necesiten apoyo me lo dejan aquí abajo en los comentarios cualquier cosa yo con mucho gusto les voy a colaborar cuando puedan como siempre por las personas que no están suscritas las invito a que se suscriban al canal que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos le das clic ahí donde dice suscribirse y en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos espero que hayan disfrutado espero que lo prueben e intenten instalarlo jueguenlo por usb si lo van a jugar por ese les recomiendo mucho la grabarlo en una en un disco duro externo que les va a correr mucho más más rápido ya que pues la lectura y la escritura del disco es mucho mejor que la de un pendrive pero de todas maneras en un pendrive si el equipo es de nuevo nuevo les va a correr muy muy bien bueno nos veremos en la próxima cualquier otro vídeo que dicen que haga me lo dejan aquí abajo y nos vemos hasta pronto y